... Bienvenidos a esta entrega de premios del tercer concurso de aceite de oliva origen extra cabildo de Tenerife. Damos, sin más, en primer lugar la palabra a Antonio Ventabol, digamos, como en este caso miembro del jurado y, en este caso, de momento, hasta que no esté aprobado los plenos de presupuesto, jefe de la unidad de valorización y próximo jefe de servicio de valorización agroalimentaria del cabildo. Vamos a proceder al acto de la entrega de galardones del tercer concurso de aceite de oliva origen extra cabildo de Tenerife. Y determinó el jurado, como digo, del tercer concurso de aceite de oliva virgen extra cabildo de Tenerife que en esta edición recayera este premio de mejor presentación de aceite de oliva virgen 2017 a la marca presentada por actividades del Peñón Social Limitada, concretamente la marca Faroliva de Tenerife. Recoge el premio don Jonathan Abreu de la Nara. Vamos a continuación a proceder a la entrega de los premios de calidad y empezaremos por la categoría plata, concretamente la categoría oliva de plata del año 2017 han sido cinco los aceites premiados. El primero que vamos a entregar es un aceite, concretamente también de la isla de Tenerife, producido en Granadilla de Abona, presentado por don Juan Antonio Delgado Rodríguez. Se trata de una miel, perdón, de un aceite de oliva virgen extra, tengo todavía la deriva de los recientemente entregados de miel, monovarietal de picual y que se comercializa bajo la marca Legado de Abona. Recoge el premio doña Oliva Rodríguez Alonso, la madre del ganador. Entrega el premio don Manuel Marrero. Don Manuel Marrero. Siguiente premio Oliva de Plata del año 2017. En este caso, se trata de un aceite producido en Tuinege, en la isla de Fuerteventura, que presentó la empresa Dorabima Sociedad Limitada y que se comercializa bajo la marca Agroturismo La Gairía. Y recoge el premio don José Santana Pérez, el productor, y entrega el premio don Juan Estárico Quintana, consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Fuerteventura. Gracias. Seguimos con otro premio de la misma categoría, Oliva de Plata. En este caso, de la isla de Tenerife, presentada por la empresa Actividades El Peñón, la marca Faroliva, ya también premiada con mejor presentación, y recoge el premio producido en La Laguna, en la isla de Tenerife. Y recoge el premio don Jonathan Abreu de la Nuez, entrega el premio el consejero de Agricultura, don Jesús Morales Martínez. No lo he indicado, pero este fue un aceite de mezcla cupash, 80% picual y 20% arbequina. Siguiente premio, Oliva de Plata. Es un aceite producido por don Francisco Luis Fariña, de un mono varietal de Arbequina, y producido en El Pinar, en la isla del Hierro. Recoge el premio don Francisco Luis Fariña y entrega el premio don Narváez Quintero, consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua del Gobierno de Canarias. Gracias. Y para finalizar en esta categoría Oliva de Plata, entregamos el último de estos premios de esta categoría, concretamente un aceite mono varietal picual, que presentó don Juan José Santos Cabrera, producido en Fuencaliente, en la isla de La Palma. Recoge el premio su productor, don Juan José Santos Cabrera, y entrega el premio don Manuel Marrero. Pasamos a la siguiente categoría de premios del concurso, la categoría Oliva de Oro, del año 2017. Corresponde un aceite mono varietal de Arbequina, producido en Guía de Isora, en la isla de Tenerife, y que presentó don José Acevedo Hernández. Recoge el premio don José Acevedo Hernández, entrega el premio don Jesús Morales, consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, del Cabildo de Tenerife. El segundo de los premios Oliva de Oro de este año recayó en un aceite de mezcla cupash, concretamente 80% picual, 15% arbequina y un 5% de hoja blanca. Es un lote de miel producido por la... perdón, he dicho miel, lo siento, deberíamos tomar de postre al finalizar miel de aceite. Tengo que ensayar más, perdón, disculpen. Corresponde a un aceite de oliva virgen extra de mezcla cupash, como digo, presentado por la empresa Bronzemar Beach Sociedad Anónima, que comercializa bajo la marca Tres Olivos Hacienda Jiménez y que se ha producido en Antigua, en la isla de Fuerteventura. Recoge el premio su productor, tenía que ir, perdón, el nombre de su hija, don Vanessa, don Juan Jiménez, y entrega el premio don Juan Estárico Quintana, consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, del Cabildo de Fuerteventura. Disculpen. Y para finalizar vamos a entregar los dos premios máximos del certamen, que como saben es Gran Oliva de Oro del año 2017, al aceite de oliva virgen extra más valorado de la isla de Tenerife y de Canarias. Empezaremos por el aceite de oliva virgen extra más valorado de Tenerife, es decir, la Gran Oliva de Oro, al mejor aceite de oliva de Tenerife, que este año ha correspondido al aceite que se comercializa bajo la marca La Atargea, que produce o que presentó la empresa Laja Blanca Sociedad Limitada, y es un aceite producido en la isla de Tenerife, en el municipio de Arico, y que participó en la categoría de mezcla Cupash, 90% orbequina y un 10% de picuán. Recoge el premio don José Ramón Arteaga Hernández y entrega el premio el consejero de Agricultura del Cabildo de Tenerife y vicepresidente don Jesús Morales y el consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, don Arvay Quintero. Y para finalizar, vamos a proceder a la entrega del premio Gran Oliva de Oro al mejor aceite de oliva virgen extra de Canarias de esta edición del concurso 2017. El jurado decidió que, al ser la muestra más votada, un aceite de mezcla Cupash, 40% orbequina, 40% picuán y un 20% de ojo y blanca, este aceite producido en Tuineje, en Fuerteventura, y presentado por don Luis Hernández Santana, propietario de la marca Tegerey, obtuviera este premio. Recoge el premio don Luis Hernández Santana, productor de este aceite, y se lo entregan don Arvay Quintero, consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, y don Jesús Morales, vicepresidente y consejero de Agricultura, ganadería y pesca del Cabildo de Tenerife. Hay cosas que sí dependen de lo que estamos en la tierra y que es interesante que lo avancemos todo lo que podamos, como es, por ejemplo, la denominación de origen, el panel de catas y el laboratorio. Son tres cosas fundamentales para seguir avanzando. El laboratorio, porque no es posible que tengamos que mandar un aceite a analizar a la península para poder embotellarlo, y lo que cuesta. El panel de catas, porque tenemos que perfeccionarnos lo máximo posible. Y, por supuesto, la denominación de origen, la denominación de origen que nos va a unir a las ocho islas canarias. Bueno, las siete y la graciosa que vamos a ver si sembramos algún olivo allá para que sean las ocho. Eso nos puede unir a toda Canaria. Denominación de origen canarias con su zona correspondiente. Y en eso estamos. La asociación está constituida. La solicitud está hecha ya en la Consejería de Agricultura. Y ya no depende de los productores. Los productores lo que tenemos es que sacar buenas olivas para hacer buen aceite. Los papeles que los mueva el gobierno, que para eso está. Muchas gracias a todos y ánimo a todos. En primer lugar, pues yo quiero agradecer al Cabildo y reconocer esta iniciativa que ha tenido y que ya es la tercera edición de los premios a la mejor aceite de oliva virgen extra de Canaria. Eso es un estímulo y también un agradecimiento y un reconocimiento a la buena labor que vienen desempeñando los olivaleros de todas las islas, de las siete islas Canarias. En segundo lugar, también agradecer al Consejero de Agricultura del Cabildo de Tenerife la invitación, una vez más, que le ha hecho al Cabildo de Fuerteventura para que esté también presente en esta tercera edición de la entrega de los premios a la mejor aceite de oliva de Canaria del Cabildo de Tenerife. Y en tercer lugar, también pues felicitar a todos los premiados y animarles a que sigan trabajando por la buena agricultura de Canarias, por el buen aceite de Canarias, que está demostrado que Canarias, cada vez que se lo propone su gente, la gente del campo y la gente de la ganadería y el mar, cada vez que se lo propone, pues siempre somos capaces de obtener los mejores productos de Canarias, a pesar de la lejanía, a pesar de las adversidades y a pesar también de la carencia de agua, como es la isla de Fuerteventura. Lo mejor lo tenemos en casa, el mejor producto lo tenemos en casa, el más fresco, el de más calidad, el de menos residuos, el que mejor pueda aportar a la biodiversidad canaria y con que el kilómetro sea el que mejor conserva el medioambiente. Con lo cual, si todos nosotros somos prescriptores del producto canario cuando vamos a los lineales a comprar, no solo estaremos consumiendo un producto de calidad y fresco, sino aparte estaremos generando economía social en el mundo rural de Canarias, que bien hace falta. Así que felicidades al Cabildo, felicidades a los premiados y muy buenos días a todos. Me acuerdo, bueno, yo entré en el área de agricultura en noviembre del 2014, yo me acuerdo que una de las primeras reuniones que tuve fue con Manolo Marrero, donde nos, bueno, Manolo Marrero y parte del colectivo, ¿no?, de olivareros, donde nos planteaban una serie de cuestiones con el olivo, que era crear ese concurso de aceite de oliva, creamos el concurso de aceite de oliva al año siguiente, de tener mayor colaboración con, o a través de las agencias de extensión agraria y del servicio con los olivareros, también lo hemos hecho, hemos incluso firmado recientemente, no hace mucho, un convenio con el Instituto Andaluz para mejorar el conocimiento. Yo creo que ese es el camino que nosotros tenemos que seguir, en el Cabildo Tenerife lo tenemos muy claro, lo que es investigar, experimentar, innovar, y después, que eso lo tiene que hacer la institución pública y después transferir ese conocimiento al sector. Yo creo que eso también tiene que ser esa línea que han planteado, esa denominación de origen, que le dé un valor añadido al producto, que nos diferencie, que nos posicione, lógicamente, porque también te posiciona geográficamente, y seguir trabajando. Yo creo que tenemos que seguir trabajando todos juntos, como digo, ustedes produciendo esos magníficos aceites de oliva y nosotros, las administraciones, pues poniendo y estableciendo las herramientas necesarias para poder seguir avanzando. Así que, sin más, enhorabuena a todos los premiados y a los premiados, y nos volveremos a ver en la siguiente edición del concurso, que todavía está por ver. Será por esta fecha, pero el año que viene. Si no dices lo contrario. Muy bien, ahora nos hacemos unas fotos todos juntos. ¿Vale? Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!